La canción del campesino El campesino cuidaba sus campos y con la cosecha llegaba al mercado y todos querían comprar de su fruta porque era más rica y era más pura más rica y más pura más rica y más pura Este hombre quería un deseo quería cifres que llegara hasta el cielo y por más que quiso ninguna semilla nació de la tierra con todos diversos como feliz como feliz como feliz como feliz como feliz y por más que quiera vivir del mercado sus ojos se abrieron desolvidados pues junto a su casa crecía un cifres un bebé de cifres un proyecto de árbol y el campesino de oro de alegría tenía un cifres que a su sombra estaría el resto el resto es sufrir el resto es sufrir el resto el resto es sufrir pasaron los años Y el cifre es crecido Y un día veréis que Las raíces de cifres Se clavaron en la casa Y los culos se colgían Con la fuerza de las ramas Y la casa se caía Se caía, se caía, se caía Se caía, se caía Con la fuerza de las ramas Y el cifre es una casa La casa, el cifre es Dime cómo lo ves Me guía en tu casa Por tu piel de sed Tendrás que elegir Dime cómo lo ves La casa de un buen primer La casa de un buen primer La casa de un buen primer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.